Para aquellos jugadores que hayan jugado el Resident Evil 4 original, enemigos más poderosos y desafíos más complicados, precios más elevados para ciertos objetos. Aquí jugamos en Hardcore, compa. Nos hemos acabado Resident Evil 4 un chingo de veces. Se aplicó la expansión del mapa del tesoro, ahora puedes ver la foto. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Hacemos de este corredor, arrastrándole a la tierra y acógenos del mar. Paraíso y en tu cielo y en tu lado. No es opción, literalmente dice que es para los que jugaron el Resident Evil 4 original. Y yo lo tomé como un reto. No, no, no. Y yo lo tomé como un reto. Pránser? Pero al menos que me mantuve de todo. Y a cránser. Si me olvidaré de lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Debe. Hay música, ahora sí, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ok, ok. Si salí a orinar. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Traigo botana, por cierto, voy a estar comiendo. ¿Tienes es de smoke? Vaya, sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí está? ¿Quién ahí está? ¿Puedes mirar? Oh, mira el coche. No quería comprar un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Empezó diferente? ¿Empezó diferente? Esto es lo mismo que la demo, güey. Exactamente lo mismo que la demo hasta ahora. Ahí está el venado. ¿Quién está en casa? Exactamente igual a la demo, ¿verdad? Aquí va a estar la cruz. Sí, aquí está la cruz. Voy a medio espirronear esta parte, güey. Si es exactamente igual como la demo, me lo voy a echar en chinga. Me prende tanto a escuchar a alguien hablar español, güey. ¿Qué? Seguida, T. Seguida, T. La pulga. No te has perdido de nada, seguimos en la parte que venía en la demo wey A ver, te voy a poner aquí abajo Ok Supongo que luego me dan las cosas que venían con el DLC wey No me dan las cosas que venían con el DLC wey Hey I read you What's your situation? No me dan las cosas que venían con el DLC wey Creo que está muerto, creo yo también, creo que está muerto No, está durmiendo wey, míralo, se ve como sigue respirando Neta no me va a usar nada, bueno Exactamente igual que la demo ¡Pero no te puedes esconder! ¡Detrás de chiste, imbécil! No, ya la cagué, güey Pude haber visto si me daban igual a TMP Si no recogía nada y me deshacía de todo Porque en el demo te hacían eso, güey Si te deshacías de todo Después de que ves al policía muerto Y no recoges nada de aquí al pueblo Consigues una TMP, gratis No creo No creo que le hagan lo mismo Mi amor, ahí estabas Nuestro intel fue correcto, entonces Bueno, bien hecho Necesitamos un lugar en el barrio Debe haber sido tomado ahí Copy eso Voy a ver lo que puedo encontrar ¡Claro, algo ha pasado a la gente aquí ¡Pelón! 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 en el juego. ¿12? ¿14 horas tal vez, güey? Si mis cálculos son correctos, güey, y no me apendejo mucho en lo que es dificultad hardcore, me lo voy a estar acabando como eso de las 10 de la mañana, 11, no sé. O tal vez eso es demasiado optimista. ¡Ah, coño! ¡Perrito! ¿Te lo vas a aventar todo, Toño? Jonathan, ¿qué dice el título? ¿Qué dice el título? Exacto. ¡Peseta! ¡Ahí está! ¡Toma, papi! ¡Patada! ¡Cuchillo! ¡Pueseta! ¡Pueseta! ¡Siempre caigo en esa madre, güey! ¡Pueseta! ¡Au! ¡Oh, chie! ¡Oh, chie! Eso fue rápido La verga Primera muerte No mames, estaba bien salvaje ¿A dónde regresé? Bueno, ahora le di a los dos Sí, fue la trampa de oso Eso fue lo que me mató No me morí por ese pendejo Ya, tengo que activar el modo John Wick Cuchillo Lo dijo Dijo la línea Puta madre No, pues sí están salvajes Voy a necesitar toda la vida Me lleva la chinga Bueno, no me quito vida A la verga Granada cegadora Hierba roja Compa ¿Por qué me das tutorial? Si por alguna razón escogí Hardcore Justo estoy diciendo que ya me he acabado los otros No, no, no ¡Qué grotesco! ¡Ay, cabrón! ¡Pinche doña! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Cállese, doña! ¡Dónde estás! ¡Ay, qué atrapado! ¡A la rurru, niño! Con más sigilo, ¿no? Ahora, meta la casa sigilosamente ¡Eso no fue sigiloso, cabrón! ¡Me oyeron, verdad! ¡Ay, hola, 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 hola! ¡Perdóname, vaquita! ¡Perdón, vaquita! ¡Au! 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 ¿Qué había arriba? ¡Au! ¡Au! ¡Vete a la casa! ¡Oh, fuck! ¡Eso es exactamente igual a la demo, güey! ¡Todo menos! ¡Te lo voy a echar lo más rápido que pueda! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo necesito! ¡Espérame! ¡Oh, fuck! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ahí viene ahí viene granada no se muere no se muere no se muere oh 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 shit 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 oh fuck no me quedé simpalo me quedé simpalo me quedé simpalo me quedé simpalo oh shit 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 ¡Corre cabrón! No hay nadie aquí, ¿verdad? Ven acá, ven acá, no ¿Cómo que fallé? Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra, ok, gracias Llevo dos muertes Cese Si está acabando, cita el juego Qué violencia, qué destrucción Qué, qué, qué Qué hermoso Pólvora No es munición de pistón No es munición, güey Puta madre, no mames Shit, shit What the fuck Oww Cone, 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 Cone Huevos No sigue todo aquí Otra granada de mano Au, 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 au Recurso donde sirve Oh, fuck Shit ¿Puedo entrar a esa? Shit, no puedo No, no puedo Ok, en orden Ok, en orden Oh 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 One down Tengo tres granadas Tengo tres granadas Salta, 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 eso Granada Salta la granada Otra Otra ¡No mames! ¡Auno se muere! ¡Au! ¡Shit! ¡Tírala! 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 ¡Shit! ¡Oh, f***! ¿Qué me queda, güey? ¡Aaah! Necesito una pólvora más... ¡Te voy a hacer mi granito! ¡Aaah! ¡Patada, patada, 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 patada! ¡Shit! ¡No llegué, no llegué, no llegué! ¡Y yo que hago con un huevo! ¡I te voy a hacer mi granito! ¡Muñete de pistola, f***! ¡F***! ¡F***! ¡Me omata! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ya te oí! ¡A huevo! No maté al de la motosierra Es hora de rezar Tenemos que irnos Tenemos ¿Qué pasa si no matas al de la motosierra? Si es lo mismo que el original No me dan como 10.000 pesetas Tres granadas Y ocho balas de escopeta No se murió ¿Dónde está todo? ¿Bingo? No se murió ¡Qué pasa si no matas al de la motosierra! Perdon, que dijiste, no te prestes atención, es que estas hermosa A ver que hay aqui, wey Recursos Que fue eso Me lleva a la chinga Va a ser algo constante esto, wey Munición de pistola, me sirve No, no vas a poder Excepto tal vez en la sección Si mantuvieron la sección del De las alcantarillas del castillo Wey, esa parte me daba un pinche miedo Por los bichos Bichos invisibles Siempre llegaba con muy poca munición No, me cagaba Eh, aqui hay unos que me han recogido Pesetas, hierba verde Munición de pistola Todavía no tengo para Ah, espérate A ti te pongo aqui A ti te combino con esto Déjame Ok, olvídalo Creo que si va a ser un 24 horas Porque me la voy a pasar Arreglando el maletín Muchas veces Hasta el momento lo consideras Una buena remestralización Pues hasta ahora es pura Es todo lo que ya vi en la demo, wey Y nada más con lo que vi en la demo Ya está precioso el pinche juego Déjame llego a otras partes Ahí ya subí Aquí le agarré Las gallinas no han dejado más huevos ¿Aquí entré? ¿O fue en la run que me mataron? No, ya entré Con rubí Voy a ver, aguanta Todavía puedo Oh Ah, cabrón Ah, cabrón Mejoraron la combinación de gemas Me gusta Oye, ¿y ahora por qué tan poca munición de escopeta, wey? Antes daban mucha más No, baboso Aquí ya entré El molino Hola, banana Dime que mantuvieron la música Del área de guardado ¿La cambiaron? Sharkmon Muchas gracias por esa sub, hermoso Ah, aquí está lo extra, wey Manetín de plata Clásico De oro Lo voy a poner ese Ahí está Sentinel 9 Escopeta con cañón y barrio recortado Su tamaño compacto Debermite maniobrar Pistola personalizada para combatir el bioterrorismo Su predicción y su versatilidad Lo cometen en un nombre de confianza Ok A ver, déjame Voy a ver algo Aguanta Examinar Potencia 1.1 19 Ah, no 1 cerrado 5.4 5.6 Ah, chinga Este es menos Capacidad 2 Recarga 98 Pero es más rápida Ah, no Es más lenta Recarga .9 Recarga .6 Cadencia .45 Cadencia .49 Es más Crazy no No cago dinero No mames Perdón, wey Pero no No cago dinero Bueno, voy a experimentar con esta madre Almacenar Almacenar Ahí está Cosas que quiero que sigan este remake Disparada del lago Que Ashley te diga pervertidos Intentas mirarla El laberinto de perros Ojalá no, wey La Chicago Ojalá Luis Y diga lo de los cañones De Ashley Lo de Ballistics No te voy a ver un collar aquí Huevo de gallina No hay pendientes Hola, vaquita Ya no tengo cuchillo Me está siguiendo la vaquita Ok, Shark Ah, shit No tengo Puedes correr Pero no te puedo Agarrad No te puede ser ¡Ay, cabrón! ¿Mantuvieron el crítico? Ok, mantuvieron eso, wey Eso es muy importante Que lo mantengan El crítico De la nada Si le das un bien pinche Centrado del disparo La cabeza simplemente Les explota Y se mueren de una Bate la puerta Ah, no Cerrado Necesita llave Gracias, me hacía falta Peticiones azules Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Que esos lunáticos religiosos Han estado colgando En el pueblo Aria, granja, recompensa Espinela ¿Espinela? No, me daba la Punisher Ok, hay algo No Oh, 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 oh Espérate Que no se ensucie Ahí está Ya, si se ensucia Le baja la mitad del valor Cambiaron el lugar De los medallones Fuck Aquí hay otro Hola, mangonada Felicidades, compita Por aquí puedo subir ¿De dónde saliste, mija? ¿Qué? ¡Cállate! ¿De dónde salió esta vieja? Mapas... Sí, por algo lo pinche desbloqueé Aquí hay un medallón Y aquí hay munición Desetas ¿Por acá? Granada de mano Aquí son todos Ah, no, aquí hay otro Ah, no ¿Aquí hay otro? Hola, Andy Ahí está Ya, me falta uno Ah, pinche granja La cambiaron un chingo Debería estar acá arriba Ahí estás Está feo vivir en Coatzacoa Pero falta laborar para mí Vivir allá Andy, no tengo ni puta idea No soy de Coatzas Soy de Veracruz Ahí está Gracias ¿Qué es ese ruido? ¿Desde ahorita? ¿Ya? ¿Bombas desde ahorita, güey? No, espera Amarilla A huevo Aguantaje de aquí, güey No, ya me acabé el cuchillo Por desgracia Don Bruto se lo acabó Oye, por aquí puedo pasar a esta madre Aguanta ¿Qué puedo hacer aquí? Según yo, sí Ahora está entonces No en esta parte de la granja Aló ¿No debía haber alguien aquí? ¡Hola! ¿Qué madres eres tú, cabrón? Hola, disculpa ¿Tú qué eres? ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es ese pendejo? ¿Tú eres nuevo? Muérete 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 ¡Au! ¡Au! Puta madre ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¿Qué es este cabrón, güey? Sí, estoy jugando hardcore Espérate Crear Ya puedo hacer esto No, solo la ruta de Leon, güey De por sí creo que eso me va a tomar como 24 horas A lo mucho Tenga, granaje de madera ¿Eso qué es? Parece que puede reparar ¿Se puede reparar? Pinche cuchillito de mantequilla Rubí, me sirve Todavía son tres chingadasos Eso no ha cambiado A ver, aquí se me pasó algo A ver, aquí se me pasó algo Aguanta Hola, débil Aquí puedo bajar Más pesetas Ahí está Debería ser el Pues ya no es la jarra, pero Le puedo meter Le puedo meter cosas Juega Me sirve Gracias Aquí ya hay Recursos No, la máscara era después Lo que había aquí era La madre esa para Chela, güey Ah, espérame Cierto Pues para eso tengo el engrane Baboso Ahí está Había dos máscaras, güey Que nunca pude completar las dos En un solo playthrough Tenía que completarlo Con dos playthroughs, güey Habían dos máscaras Lo que te daban aquí Lo que estaba escondido Atrás del Del granero En el juego original Era la madre esa Para hacer Chela, güey Que le podías incrustar Era la que le incrustaba A la que le incrustaban Los ojos de gato Que si sigue igual Creo que sí sé Donde está el ojo de gato Amarillo Por el rojo No, es el amarillo Esa zona la ubico Recetas Eh, no ¿Qué hay aquí? Esto es diferente Madre Si le cambiaron un chingo A esta cosa No se puede cruzar El rico aroma Que debe tener Leon Ahorita, güey No, ahorita Leon Huele a frutas Por el capítulo 3 Es cuando ya debe oler feo Ya, pinche Ah, va a estar cerrado ¿Verdad? Sí, está cerrado Pinche olor A ganado Zombificado ¿Qué más? Olor a Para cuando lleguemos Al castigo Ya habíamos matado A Víctor Esméndez Entonces olor A Víctor Esméndez Que Víctor Esméndez Sí, huele Se ve como que huele A la frikiplaza Por 20 ¿Puedo hacer munición? Sí Munición de pistola Agarradlo ¡Fuck! ¡Fuck! No me ames ¿Y ahora? Cambiaron Ya no fue la piedra ¿Ahora esto está abierto? No Ah, cabrón Me la cambiaron ¿Y ahora cómo va a pasar? ¿Lateral? Ah Ya decía Bugue el juego ¿Qué pedo? ¿A quién le hizo por Acero? Vieja meca ¿Ya no hay gemas aquí arriba? ¿Ya no hay gemas aquí arriba? No hay gemas aquí abajo Claro Líganlo de disfrutar. Ahora hay una vieja. ¿Ya no está el vato de dinamita? ¿Cómo me vieron? Ah, ese pendejo. ¡Huevos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me están partiendo la madre! ¡Chinga su madre! ¡Au! ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Y pa, 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 pa! ¡Au! ¡Ya no tengo para curarme! ¡Espera! ¡No, mami! ¡Fuevos! ¡Dame un parque ya! ¡A la madre! ¿Ya fue todo? ¡Ahí va eso! ¿Dónde? ¿Quién lanzó esa madre? ¡Ahí va eso! ¿Quién está lanzando esas mierdas? ¡Ahí va eso! ¿Quién está lanzando bombas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Qué la chingada! Coño ¡No! Ahí está Ahí vamos Estoy hecho mierda ¿Cuánto me va a costar reparar el cuchillo, verdad? No he visto nada de juego, eh Que no me salga nada, güey Ya, tengo muy poca vida y muy pocas balas ¡Puta madre! ¿Qué acabo de decir, güey? ¿Eh? ¿Qué acabo de decir? Que no me salga nada Por favor Pólvora Tengo muy poquita vista Escopeta Gracias Recarga Ramón Me llamo Ramón Salazar Otra vez Que se oye Oh, cordyceps Tengo que, güey Tengo que, güey Tengo que checar No, pues no En esta parte, no Me siento estafado Espérate, ¿qué hay aquí? Carajo Aguanta No, no, no No hay Debería haber aquí un nido O quitaron esos Tesoro Tesoro Sí hay Sí hay un nido Sí hay un nido Sí hay un nido ¡Feliz dos años y tres meses aniversario y corazón rojo! ¡Saira! No mames ¿Ya tres años? Ah, no Dos años Dos años Dos años Dos años No hay No hay O sea, era muchas gracias por ese resumen Neta Pero ¿No hay? Ah No hay a pinches nido O lo acabó Mira, aquí sí es normal que hayan bombas, güey Aquí sí las esperaba ¿Qué se oye? Qué feos Recursos Más munición de pistola Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está No se supone que hubiera un enemigo aquí, eh Eso lo digo Me sirve pero no tengo con qué combinarlo Todavía A ver cómo se ve mi Luis papicera Ah, no ¿Bajo? ¿Todavía no acaba? Ya duró más de lo que pensé este capítulo, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor, realmente quería hablar ¿Cómo observa, señor? Ahora, ah, say Uh, you got a smoke? No, those things will kill you Oh Bueno, maybe just don't tie me then, eh ¡Joder! Not this guy ¿Quién eres? ¡Para ahí! En defensa de este Luis era, güey Todavía no le vemos bien la cara Me metieron en el cobicho, ¿verdad? Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body It begins now Oh, what the fuck Hey, stop it Hey, Yankee Got a name? Leon Quiet type, eh I'm Luis Serra Guess you, me Beg the wrongest spot to vacation, eh Hey, stop it You move, I move And I'm beat up in office I can see You're thinking Bet you've been in spots like this before I guess You're here looking for someone One more guess Maybe Some missing señorita She's that guapo, eh Okay, girl Talk Talk Now All right See Her chatter about moving Senyorita Moving her Where? Who knows But Later Saw some men dragging someone To the old church Hanging with you Not healthy Don't let me My Oh Yeah You're I was Stop I got You're That way I got You're 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 Hey, we're not done here. Later, amigo. No mames, ¿me quitaron todo? Oye, el Leon tiene brazotes. Leon ya bromea con Honeycomb? Espera Ya va a salir ¿Dónde madres estoy? ¿Qué es esto? Ok, parte con sigilo ¿Dijo la frase? A mimir Esquiper, gracias por ese resumen, guapo Ay, cabrón Chinga tu madre, Nightwing Me vuelves a espantar con el puto raid Gracias por ese reylazo Ay, cabrón Puta madre Hola, buenas tardes ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Puedo rematar? Espérate, conozco esta zona Conozco esta zona Zafiro Eh, ¿se lo puedo poner a esto? Juega Cuchillo de cocina Hola Freddy ¿Cómo un cuchillo va a desviar un hacha? No mames Cuando tengas entrenamiento del gobierno Me vuelves a decir eso A dormir ¡Mira! ¡Mira! Aquí no hay nada Mis cosas Mis cosas Ah, shit, ok Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre papi, corre papi Chingada madre Chinga tu madre Chinga tu madre, pinche rata Pendeja No, ven acá ¿Uno de tres? Aguanta, cómese uno ¿Dos de tres? ¿Cómo que dos de tres? No, no hay otra ¿Por acá hay otra? Ratita Bueno, nada más hay dos hasta ahora No, no hay otra No, no hay otra Corre, corre, corre Corre, corre, corre Salta Corre, salta Corre, no caigas en la trampa Ahí está, parkour Ahora tengo que preocuparme porque los cuchillos usen espacio ¿Es él? ¿Es él? Es él Tu mejor amigo, compa Espera, 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 la rata ¿Dónde está la otra rata? Bueno, luego Hazte rico, rápido, ¿cómo van sus peticiones? Bienvenido Buenas cosas, Stranger Tengo algo nuevo para ti, hermano Voy a comprar casi nada Ya a ver qué va el sótano Ya a ver qué va el sótano de la casa del cazador Eso ya no Colgante de perlas, eso también Esta jarra ya la vendo Podría vender esta, pues ya Granada de manos Skull Shaker A ver, esta no está tan chida A ver 4 mil por reparar esta madre 10 mil, 6 mil, 4 mil Verga, está caro A ver, podría Es que no está tan chida la escopeta No tiene mucha munición Y en realidad es menos Tiene menos potencia que la normal Podría venderla para tener dinero ¿La vendo? La corta, güey La que nada más le caben dos disparos ¿Sí? Está recién la inflación Que no se ve el acento en inglés Sí, la vendo No está tan chida Y la Sentinel-9 sí está buena Pero Ay, no sé ¿Intercambiar? ¡Oh! ¡Oh! Mi boca está matando Me Los años no han sido hermosos Yo supongo ¿Ese cacho en tu pocket o tu vida? Esa es la decisión, amigo Tengo una selección de buenas cosas en la venta ¡Vamos a cualquier momento! Extermina todas las ratas Fábrica abandonada Tres espinelas Progreso dos de tres ¿Dónde está la otra rata? Ahí estás Ahí estás ¡Sí! ¡Ah! ¡Remy! ¡Déjate agarrar! Ahí está Con mi hermano siempre lo matábamos pero por suerte siempre volvía para vendernos conmigo Yo al inicio lo maté Yo sí pensé que el vato te soltaba todas sus cosas y lo matabas Bueno, la Punisher ¡La Punisher es buena! Voy por la Punisher wey El rubio es todo malo, no hace diferencia El precio, bueno, esa es nuestra opción Voy a vender esta wey, la original Un saludo bien He 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 A ver, espera, voy a comparar .9 de daño 1.1 Pero esta puede transversar a los enemigos Pues Se puede montar una mira láser Se puede montar el poder de penetración, se puede montar una mira láser Podría vender esta Si Podría vender la sentinel 9 Para tener dinero para mejorar la Punisher Porque la Punisher Ya nada más con una mejora ya llega a 1.1 wey Si Lo voy a vender wey Mejoro la Punisher Este tipo de trabajo es sobre finesa Stranger Un pequeño Un poco Se va un largo camino Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Como volver Arribuyo la Junta que Compra y la mira será gracias por un tiempo limitado Me regaló la mira Me regaló la mira Si me quiere Arma de proyectil de silencio Los dardos pueden ser recogidos Puede ser equipada con minas adhesivas Ah cabrón ok No mejorar wey Moldando una arma para asistir a tus necesidades específicas Hasta ahí No, a ver Shit, me ocupa el lugar A ver, no No, no, espera ¿Cómo? No No puedo No puedo dispararle ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Se podía antes Por supuesto que se podía antes Acceso rápido Creo que ese fue mi último ¿Qué? Hay runes que son habiendo matado al vendedor Pero no me sale que pueda matarlo ¿Qué pedo? Aquí tesoro La madre No tengo eso Desde aquí podría matar No, no me deja apuntarle Capcom No es neta Hijo de tu madre No me deja ser libre No me jodas Pero finales En mi caso Con los gatillos Con los bumpers Detrás de ti, papito No mames Que fallé Ahora sí No me estoy escondiendo Tú eres un cobarde Sí, disparo de advertencia Eso Justo ¡Headshot! ¡Headshot! Y creo que por ahora ya Ah, chinga Ya me vio Te voy a hacer picadillo ¡Headshot! 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 ¡Fuemos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puta madre! ¡No, no, no, no! ¡Shit, shit, shit! ¡No tengo para curarme! ¡Shit! ¡Corre! ¡Puta! ¡Hala madre! ¡No tienen piedad conmigo, güey! ¡Qué bueno, no deberían! ¡Bien! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¿Dónde me vieron? ¡Un, dos! ¡Shit! ¡Chinga la madre! ¡Hola, Surs! ¡Ahí está! ¡Ah, aquí hay una pendeja! ¿Y si dejas de hablar y te mueves? Saira, gracias por tus pitazos Creo que sí se puede, Saira, no estoy seguro Y es la neta, no estoy seguro Aquí no le puedo ver Algunas cosas no cambian ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No mames No mames, no mames, no mames No mames No mames A la madre, ok Esto va a ser una noche larga Esta donita Si me echara un shot por cada muerte Creo que no aguantaría hasta acabarmelo ¿Ahora por donde? ¿Polvora? ¿Puedo hacer munición? No, ni todos más Pero mucho sigilo wey, porque neta nomas no me matan a cada pinche rato No estoy lo suficientemente equipado para echármelos de frente No, espera No, espera Sigilo Que no te vean Oh, ya me vieron ¿De donde? ¿De donde? ¿Donde me vieron wey? Muerte, 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 muerte Huevos Vámonos Vámonos Yo las armo Van a ver a Kerr, si a Kerr Puta madre Puta madre No mames Me está fallando bien cabrón la puntería ¡Vámonos! Huevos No No, si es como el otro me van a venir ahorita Un rubí Van a venir de subida ahorita, ¿verdad? Ah, no ¿Los mata todos? No También puedes desviar las hachas y no solo cuando te vayan a golpear con el cuchillo Y se queda abierto Se queda abierto Pues ya no salen más, creo que fueron todos Recetas Oye, antes empezaba por acá esta madre Me, me, me movieron el juego ¿Le pusieron efecto espejo o qué pedo? No A ver si esos de tu talla Huevos Buenas tardes ¡Shh! ¡Au! ¡Te voy a matar! ¡Shit! ¡Fuevos! ¡No mames! Ok, ya vi como defenderme No se están perdiendo de nada, espérenme, espérenme ¿Qué, pequeña? ¿Y eso para qué o qué? Tesoro Espérate, ¿me voy para acá? Es que ya tengo... Podría usar esta No, me voy a esperar a una... Me voy a esperar a una hierba roja, wey, para curarme Porque hierba amarilla con verde sol me va a curar muy poquito y va a aumentar mi vida, o sea, en realidad no me va a curar nada esta madre Todavía no puedo, ah no, ya puedo hacer munición Y mi OCD no me deja Te pongo aquí Ahí está Ahí está Munición de pistola Ah, aquí está Ah, sácate Si te jodo, pendeja Si te jodo, pendeja No, ya no puedo, ya no puedo, no tengo balas Tenía llave, wey, no tengo llave para esa madre No, todavía me voy a esperar a una... Aguanta, tengo... No lo puedo meter ahí No, aquí no va esta madre Aguanta, tengo... 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 Ahí está. Vale más el tesoro, güey. Ah, sí, es de aquí. Gracias, Salukar. Buenas tetas. Ahí está la máscara. Gracias, Salukar. Ok, sí me gusta el buhonero ahorita. Es más amigable. Bienvenido. ¿Qué puedo hacerle a ti? El rubio es todo rojo. No hace diferencia. El precio. Bueno, eso es Archer. Tienes momentos difíciles. Gracias. No, no lo sabes. Deja de gruñir porque me excitas. No es cierto. Para un poco. Hola, panito B. ¿Dónde está? ¡Matealo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Aso! ¡Madre! Ok. Están muy desgraciados estos pendejos. ¡No mames! ¡Wey! ¡Aso madre! Ok ¡Ah, chinga tu cola! Ahora ven acá Me desespera cuando vienen corriendo ¡Quédate abajo! Todavía no tengo para... Esperate, tengo para hacer munición Tengo para hacer mucha munición Ah, no No, me... ¡No, me... ¡Wey! Dios mío Espérate, ¿aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Recursos Necesito... Me vendría bien una planta roja, ¿eh? Querido juego Eh, zafiro, esto me sirve para... ¡Ah! Me desespera esto ¿Recursos grandes? ¡Ah! Espera, crear munición de pistola ¿También hay recursos? ¡Ah! Pero eso solo hace más munición, según yo ¿Con esto? No Ahí está Creo que voy a poder vender la máscara Necesito nada más otra joyita No ha salido el lobo, güey El único lobo que ha salido está muerto Leon, si te dejaras de tambalear Te lo agradecería, ¿eh? Tampoco es para tanto ¡Ah, fuck! Reptar, Grace Brothers Duke on Prime, guapo Neta, raptar, muchas gracias Otra vez Es un muñequito Destruyan los muñecos No hay perdón para los aristócratas Ahí está Tú me sirves Ahí está Dos de dieciséis Oh, shit Mato, sierra Omar, hola, guapo Baja lo que puedas ¿Estás sentiendo esto? Espera, atínale Ahí está Gracias There we go Me vale madre que me costara todo eso, güey ¿Y tú de dónde saliste, culero? No, ma Güey, güey Güey, no ¿Dónde estaba esa pinche trampa, güey? ¿Ya tengo todo aquí? Ya No Me habré muerto ya como siete veces Pero no me voy a morir por una trampa Aquí conozco Sí Cómpralo, güey No Hola, Andrés El que viene cada mes Ustedes no vieron eso ¿Puedo cortar el pasto? No ¿Puedo cortar el pasto? Buenas tardes Buenas tardes ¿Se puede? Ya entré No me importa Un rubí Ok, esto es para esas madres Para los cajoncitos No sé No sé ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ajá Chido Mil pesetas Granada de más ¿Por qué tienen una granada estos compas? No lo sé Pero yo lo acepto Ok, pistas Los platos Ahí está Eso sigue ahí Aquí no he checado Ah, no Por aquí entré Va a haber alguien orinando ¿Verdad? Sí 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 No 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 había alguien orinando Había alguien cagando Ala, a ver Tremendo mojón Que te echa ¿Estás bien, güey? No más Esto está enorme No mames No, me dio asco Murió como Elvis Cagando Bebé Bebé Paz Animal La madre No sé, güey ¿Estará arriba? Pero es que aquí arriba Me va a salir el Gracias Puta madre No lo combiné En esta cosa Ay, vamos Espera Iluminados 4-3 En gran veneración De su maestro El pueblo Ofreció sus más preciadas Posesiones El viejo granjero Su mejor cosecha El humilde pastor De cerdo Su cerdo Cosecha Cerdo Bebé Cosecha Cerdo Bebé Cosecha Cerdo Bebé Cosecha Cerdo Bebé Cosecha Cerdo Ah, huevo Papi ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mamada, güey? Ah, cabrón ¿Hola? ¿No estaba muerto? Hola Enfermera Ah, ok La tenía que Adiós Ahí está Justo como lo recordaba Registro de fuego volumen 3 10 de octubre El tiempo de la zona más extraña últimamente La gente empieza a tener hambre de verdad No tenemos los medios para trabajar los campos Pero las órdenes del Lord Sadler son indiscutibles 30 misiles han muerto de hambruna 5 vascadas serán sacrificadas Los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para Lord Sadler 8 más hoy, 4 más hoy 11 más hoy Una pareja de forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo Las llevamos al altar para el ritual Hoy no necesitamos la rifa Ah son caníbales Ah cabrón En el original no eran caníbales Che vato culero Iglesia Buenas tardes Buenas tardes Calvo 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 No No puedo Pero no tengo su fusil Dale, siguiente Voy a ver, ahorita voy a ver En el original había cinemático que oculta Era esa, de hecho Tengo esa intel que solicitaste a Luis Serra Parece que era un investigador para Umbrella ¿Umbrella? Debería que lo dejara en esa bolsa para morir He, estoy enviando los detalles Veamos un vistazo Pero Baby Eagle es tu prioridad Copy eso Estoy haciendo mi camino a la iglesia Condor 1, salió Baby Eagle ¿Aló? Hola Necesito a Ashley aquí ¿Cinemático oculta? ¿No? ¿No? Bueno, está bien Tengo que operar la iglesia ¿Cómo regreso a la iglesia? ¿Está bueno en Silent Hill? ¡Perrito! 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 Ahora sí, juego del año Salvamos al perrito ¡Juego del año! ¡Juego del año! El perrito vive Juego del año ¿Dónde coño estoy? ¡Volvora! ¡Volvora! ¡Ah! ¿Qué se oye? Por favor dime que va a haber una escena Donde vemos a un A un ganado Usando la chamarra de Leon We Bad leaning Hola, guapo Te oigo, amigo Me bloquearon No hay nada No hay nada Pólvora ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Conheciendo su fusil De rifle Cartuchos Quiero cartuchos Me faltan Dos más ¡Ay, cabrón! ¡What the fuck?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esos no salían Hasta después ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ahora sí Los lobos salían hasta mucho después ¿Qué pedo? En teoría, en el original estaríamos En el 1-3 ahorita Los lobos, según yo, salen en el 2-1 O sea, quedaba un capítulo más ¿Y ahora? No han vuelto a aparecer cosas aquí Ok, la chingada Puta madre Cállese Hola Me estoy quedando sin balas A mimir Otro rubí No, no se lo pongo eso Aquí va a haber algo Esta parte se desbloqueaba en el En la demo, güey Aquí es donde te daban la TMP No creo que me diera una TMP ahorita, ¿verdad? Pero Se vale soñar Remi ¿Dónde está la Rata? ¿Dónde está la Rata? ¿Dónde está la Rata? No, ni me marca como que Como si me faltaran unas No van a dar nada Y no hay ninguna TMP Chingao King Fox Gracias por ese bitazo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Que me lleva a la Nada más no puedo No caer en esa madre, ¿verdad? No, las Rata son por Las misiones del tonero Las dejaron Puta madre Las dejaron a las pinches víboras Ok Está bien Pensé que eso lo habré quitado Pero bueno Chingo a mi madre ¿Por qué hay tanto humo aquí? Pistola ¿No hay nada atrás de él? ¿Me la puedo comer? Una cepillita de tamaño mediano Con un patrón moteado único Si se le extrae las glándulas venenosas Puede consumirse para restaurar algo de salud ¿Me la puedo comer? Ahí, espérate Me da ansiedad mi inventario Mi inventario me da ansiedad Pero ya lo arreglo Ya lo arreglo Ya lo arreglo Hola Devani Y puedo crear Necesito munición de pistola Gracias Gracias Iluminados 49 Me vale madre Terminología psicológica What the fuck is that? Esa cosa es enorme No me digas que viene el gigante No tenerlo quedarte sin munición Bueno, pues tengo algo para ti La pistola de dardos Es de otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados Sin límite de uno Además, no olvides comprar el diagrama de proyectiles Ok Got some new way, stranger Got some new way, stranger Ya te lo voy a poner Ahí está Esto vale así Combinar ¿Le puedo poner esta agenda? No, ¿verdad? No, no puedo Bienvenido TMP Diagrama Granada cegadora Diagrama En tu pocket All your life Easy choice, mate Anything else I can help you with Esto lo vendo Esto lo vendo I'll buy Almost anything Bienvenido Bienvenido Mejorar 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 Knife necesita care Every once in a while Poder ser la diferencia Entre vida y muerte Poder ser la diferencia entre vida y muerte Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo Este tipo de trabajo es sobre finecos Víboras Cuatro espinelas por matar víboras Ok, juega Con gusto Hay una serpiente en mi bota Puedes mejorar tus saludos Solo las armas No, la salud se mejora con las hierbas amarillas Que ahorita ya le he mejorado tantito, eh Pero todavía ¿Puedo hacer algo? Solo munición de subfusil No tengo subfusil, wey No me cabe un subfusil Espérate, me da ansiedad Ver esto aquí There we go Escucho, pendejos No tengo munición de esto Esperemos que Ashley no sea igual a la del cuatro Yo espero que Ashley esté en cuatro Para cuando la encuentre ¿Cuántos años tiene Ashley? 20 años Es legal A huevo No hay pedo ¡Fusil, pendejos! ¡Fusil! ¡Fusil, pendejos! ¡Fusil! ¡Fusil, pendejos! Me haces Tengo que ir ¡Fusil, pendejos! Necesito más munición de pistola Ahorita Me hubiera venido bien una pistola, una granada cegadora para matar a los cuervos A mimir Siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, siguen siendo los mismos No tengo granada cegadora, ¿verdad? No, no tengo Ya no oigo o veo pendejos ¡Ah! ¡Cómo madres fallé eso! ¿Ya voy a salvar a Ashley? No, necesito el... Ahí está, sí Sí, ya decía ¿Le puedo quitar esto? No Malita sea Bueno, lo puedo vender, no importa ¡Ay, Honeygun! ¡Qué bonita te pusieron, hija de tu pinche madre! Ahora te traigo más ganas que antes Oye, aquí hay una puerta Foto de Ashley encerrada en la iglesia hasta que sea la hora ¿Me voy a quedar con esta foto? No Diamante amarillo ¡Ah! No puedo ponerlo... ¡Ah! ¡Fucking hell! Ok Bueno, está bien Chinga, su madre Una almaña Vino a la... Su madre, me está dando un embolio La llave estará en la cueva al otro lado del lago El monstruo se encargará del puto intruso ¿Cómo que sí pusieron al monstruo del lago? ¿Sí pusieron al monstruo del lago? Esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto Le pido a alguien quien sea que destruya los emblemas de sus tumbas Ok Un broche elegante Recursos Granada saladora Munición de subfusil 30 ¿Voy haciendo de esta madre? Preferiría escopeta, pero... Voy a pasar para acá la granada A ver, destruye los emblemas de las tumbas Ok Lo que tú digas Eso me va a dar a espinelas Juega Ahí hay otra Ahí hay otra No, en esa no Aquí Y hay otra Y estas dos Ahí está Y ya, ¿no? Bueno, ya ropo todas Tienes que su madre Ya hace rato No sale de inicio Sale Sale después Pero ya lo salvé ¿Qué? 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 ¿Acá abajo? Espérate, lo veo guardar entonces No veo ni una mierda No veo ni una mierda Ok, ya veo Ups, perdón Ups, perdón Ups, perdón Ah, ahí está HyperX Pásale por acá Huevos Pásale por acá Pásale por acá Au 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 Espérate, donde está la fibra Ahí está Ahorita veo que hay ahí Espérame Ok, ya puedo hacer Munición de escopeta Juega Ahí No puedo hacer nada Ok Ya, luego juego de rifle, güey Porque no tengo nada Madres Huevos Ahí van Ahí van mis huevos Ahí van mis huevos Ahí Coño Bueno, no importa Vámonos Nah Ahí está Quémate 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 Ahí está Oh, que la chingada ¿Cómo me agarró? Sí, oiga Perdón si les están agarrando Un chingo de anuncios Neta, yo ya puse Que los pusiera Tantos cada hora Pero se lo pasa Por los huevos Twitch Al parecer, güey ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay de este lado? Cerrado Bienvenido a Tlaloc Cuchillo de cocina Good luck finding someone big enough to use this thing Oh, shit Alguien podría destruir esos medallones azules Cantera Piscifactoría Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cuántos cuervos? Lléguale Espérate, ¿ahí lobos? ¿Por qué hay lobos aquí? Pistola Zafiro Pesetas Ay, no Ay, no No, gracias Ay Perdón, le pegué al micrófono Munición de rifle Recarga Voy a hacer Munición de rifle Tres granadas, ok Juega Sí, lo voy a subir a YouTube ¿Ese está? No Ahí tengo un moco Perdón El orden ante todo Pues, güey, un maletín Bien acomodado Es una mente tranquila Y es un gameplay tranquilo Ahí está el buhonero Espérate Pesetas Pólvora ¿Puedo hacer algo? No No hay nada aquí para romper No Buenas noches Buenero ¿Puedo hacer algo, amigo? ¿Puedo hacer algo, amigo? Buenas noches, amigo Buenas noches, amigo Ahora es una pieza hexagonal ¿Qué es eso? 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 ¿Elevador? Anda, me lleva esto Bienvenido, amigo ¡Oh, madre, que se está! Acabo de llegar de que me perdi Aquí lees Gracias por esa razón, guapo Hay solo una ruta Consigo un amuleto Intercambiado Tres fichas de plata o de oro La prioridad de que recibas Un amuleto especialmente De las fichas de oro Lleguen los objetivos Cuando se desplazan Simplemente, ¿no? ¿Cómo se desplazan? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Si te hagan bien Yo te voy a hacer 依d el tiempo Y calzcan Y no Anyway ¡Tú bien, amigo Adiós ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¡Tú bien! 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 ¡Eso es lo que está pasando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buena música! ¡Beautiful! ¡Suscríbete! ¡Ah, shit! ¡WTF! 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 ¡Eso es el juego! ¡WTF! 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 que cabrón si, ¿verdad? ¡Suscríbete! Me fue horrible Bueno, ve, está bien Ok, no me fue tan mal A ver, ¿qué me dan? Fanático con amuletos Puedes cambiar el amuleto en el menú de personalización Aumenta la frecuencia de bono al crear munición de su fusión un 20% ¡Ah, me dan cosas! Ok, me gusta Aumenta la frecuencia de bono al crear dardos un 20% Ok Doctor Salvador, aumenta la frecuencia de bono al crear munición de rifle un 20% Oye, está divertido Me gusta lo que decía en el nuevo modo Oh Ah, shit, no tengo No, no tengo ya visita Ahí está Hola, Xcato De por allá tengo que venir Ah, no hay dos rutas A la verga, ok Vamos a ver Se escuchan, güey Se escucha El rechinido de la madera Se escucha clarito A ver, ¿qué te puedo vender, güey? Te puedo vender varias cosas, de hecho Tengo tres espinelas Diamante amarillo, hierba amarillo No, quiero ahorrar para eso ¿Cómo hemos procurado estas curiosidades? He, he, he No quieres saber, amigo Well done, stranger Pleasure doing business with you Lo que ves es lo que tengo. Déjame saber cuando has hecho un lugar. Ahí está. No solo necesitas dinero, pero necesitas ganas para comprar esa arma. TMP. La información es una comodidad estos días. El cifo necesita cuidar a todos. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos. Vuelve a cualquier momento. Crear dardos, meter... Ah, cabrón. Ok. Ok. Ok, juega. Perfecto. Ahora danos por acá. Ok, juega. Gracias, juega. Juntos, juega. Casi, juega. Casi, juega. Casi, juega. Genial. No. ¿Puede? ¿Espera bien? ¿Qué hay aquí? ¡Eh! ¡Medallón! ¡Medallón! ¿Qué es esto? ¡Combustibles de la barca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Evi! ¡Gracias por haberte evitado sus habitaciones! ¡Guapo! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡eeeeee! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Nah, ¡Ah! ¡Ah! Es una vaca loca Saca loca afuera Ah no tengo puchillo Eh fuck 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 Ahí está No tengo dinero para reparar el puto cuchillo Cabrón Munición de rifle, pólvora Aquí hay otros tres No, por aquí salgo, ¿no? Sí, por aquí salgo Ay, cabrón, ¿qué fue eso? Algo tenía chiflido ¿Por qué me está disparando? ¡Ah, eso de puta! ¡Huevos! ¡Pelo de bañestas! ¡Ah, chépetl! ¡Huevos! 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 ¡Horá! ¡Huevos! Dime que puedo hacer munición de... ¡Sí! Gracias Y nada más eso Al final de que lo juegue en inglés Pues, güey, hasta el origen Es que neta, el original Todos lo jugamos en inglés El Resident 4 no tenía doblaje al español Era, ¿os dabas inglés o te chingas? ¿Es lo que creo que es? Sí, era lo que creo que era Está la víbora ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Quiénes son mis nalgas? ¿Quiénes son mis nalgas? ¡Huevos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dardo, dardo, dardo! ¡Ahí está, dardo! La voz de Leon tiene que escuchar en inglés Sí o sí, güey No diré que no Pero tampoco diré que sí, güey Aunque yo soy absolutista Los juegos en su idioma original ¿Por qué suena tanto de víbora? ¿Por qué suena tanto de víbora? ¡Ah! No quería hacer eso ¿Dónde sirve? Creo que ese fue mi último Víbora Pipa antigua Pipa antigua ¿Segías aquí? Ahí hay algo. ¿Y ahora cómo subo? Está en hardcore, compa. ¡Ay, baboso! Casi. Casi te mueres, Antonio. Ah, no era por acá. Se me está pasando un pendiente, eh. Mesetas. ¡Uy! ¡Nel! Agárrame la verga. ¡Huevos! ¡Huevos, papito! Papi, ¿dónde lo quieres? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, fuck, payé. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se puso loco. Ah, shit. Se puso loco. Ya está Ahorita voy por ese Curso Me sirve Y mucho ¿Dónde está ese otro Pendiente Por acá Mira ese hexagonal ¿Qué es esto? Ahí está Ah, no maté al cuervo ¿Puedes disparar al C4? Sí, lo sé Pero no se me han cruzado todavía O puede ser que ellos se crucen al C4 Que también tiene algo que yo siga Fuego de gallina Composible de la barca Ahí Está horrible Mi maletín Mil disculpas a todos Mi maletín está horrible No deberían ver eso Ok, un poquito más decente Esto es lo que estoy hablando No quería hacer eso Pero bueno En el original Cuando salía el bicho Tenían como tentáculos Como un aguijón Que se les echaba Todo tiene tortícolis No, no, no Todavía no pasa Todavía no se activan las plagas Eso es después del lago Vámonos Vamos por los dos años Ya casi Saludos, guapo No de Aries, guapo Muchas gracias por esa resu Hermoso Hola Hey Hey, muchito ¿Te salió ya? No, no sale Ay Gracias, guapa Ay Gracias, amor ¿Te tapaste toda la cara, neta? Bye, amor Me vinieron a dejar la cena Uy, ¿qué es? Ay, ramen Oh, es ramen, güey Espérate Oh Oh, 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 oh Es ramen, güey No mames Qué rico es ramen, güey Es ramen Break de cena Ahorita la seguimos Ahorita la seguimos Solo déjenme cenar primero Ay, cabrón Ok, espera Necesito las dos manos Para que no se me riegue esto Aparte la seguimos Gracias, guapo Ahorita la seguimos Más